Gillo, cobraste. Sí, mira, siete mil. Pues ven pa' acá, mi hermanito de oro. Gillo, qué bonito tú estás. Gracias, madre. Préstame mi peso, Gillo, que yo te lo pago después. Tenga. Ay, gracias. Tú eres el hijo que yo más quiero. Primo, digo, primo hermano, préstame dos mil a mí, yo se lo pago en unos tiembres. ¡Muevo, Rico! Gillo, mi amor. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. Rico, ¿yo? ¿Ya cobraste? Obvio. Tú sabes que siempre pagan temprano los días 15. Sí, porque tú saliste hace rato y no has llegado. Sí. ¿Y el dinero? Aquí está, mira, pa' Toma tres mil y ahí, para que haga la compra de aquí, lo que se necesita, y me da el otro mil. ¿Cuatro mil cien pesos? No, eran siete mil, lo que pasa fue que le presté algo a mami, al primo y gasté algo más por ahí, cosas personales de uno. Ese prestar tuyo, tú sabes que ese dinero tú nunca lo vuelves a ver. ¿Quién te dijo? Tú, mi mamá lo dices, porque lo 15 y lo 30 eso es siempre que tú le prestas y ellos nunca te pagan. ¿Tú crees que eso es justo, Gillo? El primo dijo que me lo va a pagar en notiembre. ¿En dónde? En notiembre, el mes que está antes de diciembre. Ya yo veo que sí que te va a pagar. Tú sí eres iluso, mi hijo. ¿Por qué? ¿Tú no te has dado cuenta que esta gente solamente te quieren y te buscan cuando tú cobras? No, mi amor, tú estás equivocada. ¿Te apuesto que tu madre te guardó comida hoy? Ay, sí, me guardó arroz con pollo, mi comida favorita. ¿Y ayer? Ella no me guardó ayer. ¿Y antes de ayer? Tampoco, de que no cocinó. No, y si te sigo preguntando, ¿no te guardó hasta la otra quincena? Eso es siempre lo mismo y tú parece que no te das cuenta. Despierta. ¿Cuenta de qué? De que solamente te utilizan para que tú le des dinero. Parece que creen que tú eres un banco andante. Yo creo que tú estás confundida, mi amor. Quizás la equivocada eres tú. Sí, pues tengo para que haga la compra tú. Porque tres mil pesos no va para nada, para ver todo lo que tú compras con eso. Pues yo puedo tomar algo más prestado, entonces. Oye, estoy cobrando hoy y ya vas a pedir prestado. Ajá, pero ¿qué si tú dices que no das? ¿Por qué es que tú no me consideras? Sí, tú puedes hacer lo que tú quieras. ¿Qué esposa que yo tengo? Tu madre y tu primo hermano sí te consideran, ¿verdad? Ellos sí. Ellos necesitan, mi amor, porque mi primo no trabaja, el pobre tan joven. Este es el peor de los dos. Déjame darme un baño, ya tú me quitaste la ilusión. ¡Gillo, mi primo! ¡Palermo! ¿Y usted cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, bien. Qué bueno que lo veo. Para que me prestara mi peso, que mami se me enfermo. ¿Es verdad? Ay, sí. Y no tengo ni un peso, primo. Ay, ay, ay. Pero, ¿está mal, tía? Ya lo sabes que sí. Ay, mire, yo tengo cuatro mil pesos, pero están enteros. Si tuviera menudo, se lo presto con mucho gusto. Pero eso no hace nada, yo se lo cambio, venga. Oigan de una vez, venga, venga. Vea. Ah, pues, está bien. Cuando usted pueda, usted me lo paga. Usted sabe que es que... Tengo unos cuantos compromisos que resolver. Ah, pues, está bien. Yo se lo pago un día de esto. Sí. Cuando tenga. Sí. Lo que pasa es que ahora voy a tomar un dinero prestado. Pasé una compra en mi casa. Entonces, a ver si Feli me lo presta, dime algo. Ah, pues, está bien. ¿Y la familia? También, gracias a Dios. La esposa bien y todo bien. Cuando me pase yo por allá ahorita, donde la madre es suya. Ah, pues, sí. Ella, yo creo que hasta comida, vía ya tapada, tal vez le da. Ah, pues, cuando viene a ver, sí. Porque ella siempre me saca un chín de comida, cada vez que yo voy. Sí. Pues, déjeme ir a donde escrito. Pues, está bien, vaya. Saludos, Chanela. Hola. ¿Y usted bien? Bien, ¿y tú? ¿Y el primo Gillo? No está aquí. Pues, qué bueno. Porque yo vine a enamorar a usted, pues. ¿Cómo así? Que estoy enamorado de usted. Pero, ¿y esa falta de respeto? Porque tú y Gillo son primo hermano. Y usted debería sentirse orgulloso porque yo soy mucho mejor que Gillo. Oye, ahora. Tú eres muy freco. Diciéndome eso cuando tú te criaste en tu casa. Y la madre de Gillo es quien te ha dado todo a ti. Pero, usted debería sentirse orgulloso que yo la tengo enamorado de un hombre como ella, tan elegante. No, yo no sé. No me siento orgullosa, no. A mí no me gusta la falta de respeto. ¿Qué falta de respeto? Ni falta de respeto. Usted me está hablando a mí. ¿Será Gillo que es mío? Primo hermano, como hermano, porque según tú, él es tu hermano, o es solamente cuando él cobra. Gran cosa, Gillo. Tiene que enamorarse de un hombre buen mozo como yo. Gillo, ve a Gillo trabajando, siempre con un sudor encima. ¿Usted no le da cómo bailar eso? A mí no me da nada. Y tú deberías darle gracias a Dios por ese trabajo, aunque él ande sudado, porque de ahí es que tú comes. Sí, pero a mí no me gusta trabajar nada de más. Si Gillo trabaja, ¿para qué yo pueda trabajar? Claro, a ti lo que te gusta, mira, colocar la mano así para que te den. Eso es lo que a ti te gusta. Ay, y malo, ¿qué gusta? No trabaja tampoco y hace lo mismo que yo. Yo no hago lo mismo que tú, porque aquí en esta casa todo lo que hacer es, lo hago yo. Ahora tú donde ferecía, ¿qué haces? Nada. Oye. Senta a bebé entero. Oye, lo que estás hablando, lo que hacer es de lo que hay. Eso es oficio, eso es trabajo. Eso lo hace cualquiera, un niño hace eso. Sí, cualquiera menos tú, porque tú no lo haces. Yo no lo hago, pero las mujeres creen que porque hagan eso ya están haciendo trabajo, eso no es trabajo. Claro que sí, eso es más trabajo que cualquier otro. Ah, tú sí estás hablando mucho. Bueno, yo vení a enamorarte y ya está, me desencanté de ti. Pues qué bueno, yo espero que no vuelva entonces. ¿Cuál es que no vuelva cuando Gillo no esté aquí cada vez que Gillo no te vengo yo? O prohíbeme venir aquí, que se lo voy a decir a él, que tú me prohibiste eso, yo me hago la víctima. Ah, y yo me, si tú te haces la víctima, yo me hago la víctima. Pues qué bueno, pues ya lo sabes como yo soy, para que después no vaya a hablar de mí, que ya tú sabes. Yo ni te voy a responder, cuando tú quieras irte, si hay que usted va. Me voy ahora, mi mía, además era para tenerte así de quinta esposa, porque yo tengo cuatro mujeres más. Angelical, mi primo, de oro. ¿Y usted, bien? Bien, y mi abrazo. ¿Usted está sudado, primo, después? Ah. Sí, estoy limpio. Primo, este, para que me haga el favor y me lleve donde mami, allá, porque se me dañó mi moto. Ah, no, yo no puedo, primo, nada. Usted me excusa, pero yo no voy a poder ir hoy, nada. ¿Y usted no va para allá? Sí, pero no ahora, nada, yo voy después. Pero Ernesto me dijo que usted va ahora. Primo, no puedo, lo estoy diciendo, no, yo no voy ahora, nada. ¿Tengo que hacer algo? Pues lléveme, porque eso no le va a quitar mucho tiempo. No, primo, váyase a pie, que usted se puede ir a pie. ¿O le molesta caminar allá? No. ¿Usted se puede ir a comida? Sí, pues, yo me voy a pie, lo que pasa es que era para llegar más rápido. Si usted me llevaba, ¿qué? No, yo no voy ahora para allá, primo, nada. Yo voy más tarde, usted sabe. Vea, cuando me la voy, yo, en la noche para allá. Ah. Sí. Para que usted sepa, para que usted no vea, que me vea con malos ojos, es en la noche que yo voy para allá. Ah, no, no, pues no hay problema, primo. ¿Usted sabe? Estamos a la orden. Muchas gracias. Siempre, siempre, primo. Usted sabe que yo lo quiero mucho a usted, y que si no fuera porque yo voy un poco más tarde, lo llevo. Sí, sí. Sí, tú sabes. Pues déjeme irme entonces, porque como voy lejos y a pie. Sí, en el camino largo, pero usted se va por la sombrita. Pues gracias, primo. ¿Está un poco... usted ve? Sí, pues, está bien. Vaya con Dios, primo. Primo. Sí, primo, es usted. Ah, pues, yo pensé que usted no venía para acá. Sí, vine, es que mamiferecía me llamó. Ah. Sí. ¡Madre! Dime. ¿Y usted cómo está? Bien, ¿y tú? Bien, un poco cansado, que tuve que venir a pie, le dije al primo que me trajera, y me dijo que no venía para acá, y mire, lo encontré aquí. Está bueno, eso te hace bien caminar a pie. Claro, ¿y qué es lo que está insinuando? Como que yo no lo quería traer, pero Dios esté libre de pensar eso. Primo. Para que hagan el favor, me pasen la comida. No hay comida, ¿no? Hace rato nosotros comemos, no hay nada. ¿Y la comida mía? No hay nada. Se acabó la comida ya. Madre, pero acuérdese que yo vine el día 15, y usted me guardó comida, y ¿por qué hoy no me guardó? Porque estamos a 18 ya, güey. Claro, ya no es necesario. Hay que esperar, hay 30, ¿eh? Sí, hay 30, puede venir. ¿Y qué ustedes están insinuando con eso? No, nada. Nada, nada. Ah. Sí. Bueno, pues, está bien. Me voy a llevar algo. No, primo, dejes eso ahí, eso me lo hizo Madre Ferecía, para mí. Para cuando yo comí, era pasar la tarde comiendo de eso. Pero, regálame uno. No, no. Primo, dejes eso ahí, por favor, vaya donde su esposa y póngala a ella a cocinar. Sí, pero... Pero nada, usted no, dejes eso ahí, que eso es para mí. Y usted tiene dinero y tiene comida en su casa. Usted quiere venir, usted, si es como, no sé, malo. Usted quiere venir de otro lado a quitarle la comida a nosotros. Es verdad eso, hijo. Pero, es que yo, usted está equivocado, yo no tengo dinero. No, 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 dejes eso ahí, porque eso es de nosotros. Y con eso que nosotros vamos a merendazos, ustedes ni piensen en uno. Vea, vea, vea. ¿Cómo que usted puede tener la mente así tan mala, eh? Sí, pero como yo veo mucho. No, eso es poquito para nosotros. Claro, eso es muy poco. Vea, madre, ¿cómo haces? Pues, me voy a ir, gracias. Primo, pero, vea, cómese un limón dato, si usted quiere, con sal. No, gracias, primo. Yo voy a ir a ver si mi esposa me cocina, no sé. Ah, si no ha cocinado, usted la pone a cocinar, porque para eso tiene usted mujer. Sí. Claro, para eso, porque se casó, seguro. ¿Seguro no piensa venir a comer aquí? No. No, no, yo como ustedes me guardan comida a veces. No, los 15 y los 30 puede venir, cuando usted quiera. Sí. Pues, déjeme ir a mi casa, entonces. Que le vaya bien. Voy a ir a ir a 30. Claro. Yo tengo una llenura ahí, ¿cómo es suerte? ¿No se va a comer, madre? No, 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 estáis muy bien. No, yo mismo lo voy a comer. ¡Chanela! Dime, Gilla. Eh, ¿tú sí me guardaste comida? Claro, mi amor, ¿qué pasa? No, que fui a casa de mami, dice que a veces me había guardado comida y no me guardó. No, y hasta que no llegue el 30 no te guardará. Tú lo sabes, porque para ellos, para los dos, tu primo hermano y tu madre, tú eres rico los 15 y los 30 y solamente te quieren ese día. Yo estoy en pensar que tal vez tú tienes razón, porque mira, yo me encontré el primo y le dije que si puede traerme en su moto, que la mía hace daño. Y me dijo que no venía para acá y cuando llegué ya estaba ya. Ese primo tuyo no es de fiar, yo te lo estoy diciendo. Oye, que tú estás pensando que es verdad lo que yo digo, claro que es verdad, porque por algo yo te lo digo. El único que no lo quiere creer es tú. Pero que, es que, lo que tú dices es ilógico, mi amor, ¿qué familia le hace eso a uno? Mi madre y como quien dice mi hermano no me van a hacer eso. La tuya, ¿y tú te has dado cuenta? No se necesita ser muy inteligente, mira, hoy estamos 18 y tú no tienes un peso y ya debes dinero. No, no, Chanela, tú tienes que estar equivocada, porque es que, ¿cómo mi propia madre solamente me va a querer por dinero? Eso no es así. Si tú tienes la razón de, voy a ir a barrer por allá atrás. Oh, dame bañarme. Saludos, Ferecía. Saludos, Yerna. Ah, pero llégate montada. Al contrario, esta es su nueva adquisición, un vehículo le traje. Ay, qué bueno, mira para que me barra. ¿Y qué usted hace ahí? Yo, aquí disimulando, porque aquí no hay nada que hacer, gracias a alguien. Se ve y se nota. Claro que sí. Mire usted, doña Ferecía, yo vine a decirle algo, Fue. ¿Es verdad? Qué bueno, algo bueno, ¿verdad? No sé si es como usted se lo toma. Pues dígame. ¿Usted cree que es justo eso que usted hace con su hijo, Gillo? Claro que es justo. ¿Y qué usted hace? ¿Quién le guarda comida a los 15 y los 30? ¿Qué? ¿Qué pasa? Mire, lo que le voy a decir. Aunque él no necesite que usted siempre le guarde comida porque en su casa se tiene. Usted no debería hacer eso porque ese es su único hijo que salió de usted. Que nada más lo quiera a los 15 y los 30, ¿qué es eso? Una gente a uno le dice eso y ni siquiera lo cree. ¿Y para qué se casó? ¿Para eso es que se casó? ¿Para que su esposa le guarde comida? Y como le dije, él siempre tiene su comida en su casa. Pero él viene a visitarla. ¿Usted le pesa guardarle un poco de comida cuando usted le quita todo el dinero? Porque supuestamente es prestado, pero nunca se lo devuelven. ¿Pero qué, mi hijo? Yo tengo que dárselo después que él me lo da a mí. Ahí está. Es su hijo. ¿Por qué usted no le puede guardar un platito de comida? ¿Por qué cuando no es día 15 o 30 usted lo tiene que tratar mal? ¿Pero que quién te ha dicho así que yo lo trato más a mi hijo? Yo no le trato más. Yo lo sé. Porque lo veo en su cara. Porque aquí es muy difícil yo venir. Y si viniera me diera cuenta que tengo toda la razón. Yermo, tú pudieras darme como una limpiadita a lo que tú estás hablando. Hay cosas que... Lo último que yo hiciera sería eso. Mira lo que le voy a decir. Yo me voy a encargar de que su hijo se dé cuenta quién es usted en realidad. Claro, su... Qué pena. Su madre soy yo. Sí, y qué pena tener una madre como usted. Ay, la tuya, cómo es bueno. Le digo algo. Mi madre ya no está. Pero cuando estuvo nunca en la vida me hizo lo que usted le hace a su hijo. Pero déjame la escoba, te la va a llevar. Venga, Cap. ¿Y tú no te fuiste a bañar? Ay, no, mi amor. Estaba muy fría el agua. Ah, bueno. Yo me baño después, mañana. Ok. ¿Y tú dónde estabas? Porque tú no dijiste que ibas a bañar. ¿Y la escoba? La puse en su puesto. ¿La escoba? No. ¿Y a quién? A tu madre. ¿Tú estabas en casa de mi madre? De allá vengo. Ya fuiste para allá a chismear. ¿Defenderte a ti y chismear? ¿Cómo así? Tú sabes que yo nunca me he encontrado justo lo que esa gente hacen contigo. Y fui y se lo dije. Y confirmé, mi amor, que de verdad, ella no te quiere. ¿Por qué tú lo dices? Lamentablemente por todo lo que me dijo. Mira, ni siquiera trató de defenderse. Cuando yo le decía todo lo que ella te hacía a ti. Y te voy a decir una cosa. ¿Qué? Tú vuelves para la casa de tu madre. Y tú y yo terminamos. Por allá mismo te puedes quedar. Tú tienes que enseñarle a ella a que te respete y te quiera como un hijo. Porque los padres también deben respetar a los hijos. Y valorarlos. Pero ella me respeta y me valora. Sí, muchísimo. Los 15 y los 30 ya te ama, te adora, te quita el dinero. Porque nunca es prestado, es regalado. Y ya, cuando pasan esos días, tú eres un cero a la izquierda para ella. Yo creo que tú estás mal, Chanela. Porque yo siempre te lo he dicho. Si tú crees que yo estoy mal, si en tu conciencia tú decides que soy yo la que estoy mal, busca tus cosas y vete para donde tu madre entonces. Ahora, si tú sabes que yo tengo la razón, que a ti te duele aceptarlo, tú te vas a quedar y me vas a dar la razón a mí.